¡Hey! ¡Qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Hoy vamos a comer, porque tenemos mucha hambre, en un KFC, KFC en Kyrkistán, en la capital Bishkek. Acabamos de grabar un video sobre un centro comercial, terminamos prácticamente ahora mismo y tenemos mucha hambre. Digo tenemos porque ando con mi esposa Victoria, la cual también va a participar hoy en el video, y vamos a probar distintas cositas del menú, y vamos a ver qué tan rico está el KFC aquí en Bishkek, que se parece al que hicieron los demás países que hemos probado, y pues más nada, a comer. ¡Vamos! Vamos a probar aquí, lógicamente está en ruso, nos pregunta si comerá aquí o para llevar, dije que aquí. Vamos a probar cosas diferentes, vamos a probar unos pollos, dos muslos de pollo, unos seamos picantes, ¿qué opinas? ¿cómo creas, esto o este? Me falta la bebida, una pizca. Acuérdense con las 8, no el pie, no el chitiri o no el pie, y yo voy a tomar un spray. Me toca pagar con tarjeta el número del pedido de 84. Bueno, ya estamos aquí, ya no sirvieron la comida, se demoraron un poco, así que pienso que van a haber algunas cosas frías, y eso es un punto negativo, porque ya me habían servido algunas cosas en la bandeja y otras se demoraron en hacerse, pero bueno, vamos a empezar. La cola es para ti, y yo pedí un Sprite, el heladito es mío, pero bueno, yo sé que tendré que compartirlo, unas papillas, una salsa de ajo, una hamburguesa con queso, unos moslitos de pollo para probar, tenemos aquí un dulce para el final, y lo primero que vamos a empezar que es con esto, esto viene siendo, no sé cómo se llama sinceramente, pero viene siendo como un... Twister? Si, yo no sé lo que es un Twister, pero bueno, como si fuera un Doniel con pollo adentro, vamos a probar. El pollo adentro está tibio, no está frío, pero el pan si está frío, siento que el pan no lo calentaron, pues si no debería tener la misma temperatura que el pollo, pero el sabor no está mal, muy flojo, ¿eh? Uh-huh. Escucho. Y... ...y... 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 ... las papas están buenas. El refresco yo sé que está bueno, porque tanto la cola, como el spray y la Fanta, que lo hace la misma compañía de la Coca-Cola, aquí en Kyrgyzstan es fuerte. Es una compañía fuerte y realmente respetan mucho lo que es la receta original y el sabor de la Coca-Cola aquí es bastante bueno. Yo he probado Coca-Cola en otros países y puedo decir que lo que es Kyrgyzstan tiene muy buen sabor en la Coca-Cola. Bueno, ahora vamos a probar la hamburguesa, ¿verdad? Sí. Vamos a probar la hamburguesa, a ver cómo está. Lo que pueden ver, no es muy grande, tiene su pollo, su mostaza, su pepino. Vamos a ver qué sabor tiene. No está mala, pero no se compara con otras hamburguesas de otras campañas, o sea, de otras empresas. Vamos a probar la salsa, voy a ir acompañando las papitas con la salsa. En este caso, no pedimos las papas tradicionales y pedimos estas, porque yo sé que son las que más le gustan a mi esposa, mi querido amor. Vamos a darle otra oportunidad, vamos a darle otra oportunidad, a lo mejor fue la primera impresión. No está mala, pero está un poco seca. El sabor no está muy definido, entonces, hasta ahora es lo que menos me ha gustado. Vamos a probar entonces los muslos de pollo, que se puede decir que es la receta rey, la principal del KFC. En este caso, mi esposa Victoria va a hacer los honores. Tú empiezas. ¡Mmm! Como siempre. ¡Mmm! 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 Yo no sé si se logra apreciar en la cámara, pero muy jugoso, nada de seco. Realmente muy rico. A él me gustan mucho los picantes, pero en este caso he pedido picante. Porque ya no le gusta mucho el pegante, entonces, hoy me tocó. Muy sabroso de ella. Bueno, nos queda poder probar el dulcecito. Este dulce a mí me gusta mucho porque McDonald's siempre lo hace. Pero McDonald's lo hace de manzana. En este caso ellos lo hacen, no sé si es de fresa o de frambuesa. Espero que es de frambuesa. Vamos a probarlo, pero es muy rico. Es muy sabroso. Como el strambler. Es muy rico, rico. ¿Y qué es tal? Este dulce, para los que no lo han probado. Deberían probarlo porque es caliente, muy rico por dentro como la mermelada de fresa. Pero el dulce por fuera es crujiente. Y a la vez tiene un sabor muy suave y muy rico. Muy recomendado. Y bueno, aquí está el heladito. El helado de McDonald's es uno de los mejores. Pero puedo decir que este no se queda atrás. Como que ya lo pruebo, sigo probando con un pedacito de dulce. ¿Qué es loco? Esto es muy poco no? No. ¿Te puedo? ¿Te hemos probado las papas? Ya, puedo. Oye, lo estoy. Deberías probar una con salsa. ¿A ti te gustó la salsa? En general a ella no le gustan mucho la salsa, no es como nosotros los latinos que somos salseros. Bueno, si tuviéramos que puntuar esta comida del 1 al 3, el 3 estaría en tercera posición, segunda posición y primera posición es el más rico. ¿Puedo empezar por la tercera posición? Recuerda, papas, tostercas, burger, dulce, helado y pollo. En tercer lugar, la papa está en tercer lugar. En segundo lugar. En segundo lugar, ella pone el dulcecito y el pollo lo pone en primer lugar. Porque realmente es lo mejor. Yo la invité especialmente a ella, una porque la quiero y la amo. Pero en segunda también, porque tanta comida no quería comérmela yo solo y más que ahora estoy probando a ser dios. Así que el precio total fue 952 somas. Lo cual el cambio del dólar sería algo como 10 dólares con 50 centavos o con 60. Y pienso que por todo este menú está en buen precio. Más o menos parecido al precio que tiene casi en todos los países que hemos probado. En diferencia en algunos que está incluso más caro. Espero que les haya gustado el video. Lo hacemos con mucho amor. En ese caso, apoyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita para recibir las notificaciones. Y déjenme en los comentarios sus opiniones. Si han viajado por estos países, si han probado este tipo de productos en el KC. Y también dejen sus comentarios en qué lugar han probado el producto de KC y no les ha gustado. Igual si quieren que pruebe algún otro comida rápida. También tendría que ver que exista en este país. Por ejemplo, en este país no hay McDonald's. Pero hay otras que sí. Me imagino que Burger King, entre otras. Pues nada. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chao, chao.